La literatura medieval del siglo XV, el presenacimiento, marco histórico. Las características del pensamiento medieval se desvanecen suavemente, integradas en los nuevos tiempos. La burguesía, entre el teocentrismo medieval, que sitúa a Dios como centro de todas las cosas, y la nueva visión del universo, que pone en su lugar al hombre y que derivará finalmente en el antropocentrismo. En definitiva, nos encontramos ante una época de transición, conocida como presenacimiento. Poco a poco veremos cómo el humanismo, corriente de pensamiento que viene de Italia, va llegando a la península, desde el punto de vista de la lengua. Antonio de Cenebrija, en 1492, escribió la primera gramática de nuestro idioma. La literatura se engrandece con dos obras, coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique y la Celestina. En la primera mitad del siglo hubo muchos conflictos entre la nobleza y la monarquía. Características y temas de la literatura en el siglo XV Características Gustos por formas y temas procedentes de Italia Se comienza a imitar los clásicos grecolatinos. Algunos autores optan por las formas más sencillas y populares de la lírica popular Dos Tema literario El amor es la literatura de este siglo Se entiende como un sentimiento inevitable que engrandece al poeta que se considera inferior a su amada Amor Cortés La muerte surge como tema fundamental debido a la nueva filosofía antropocéntrica y al temor de los burgueses a perder sus posesiones La fortuna está relacionada con el de la muerte Se refiere a la variabilidad de los asuntos mundanos Contra ella nada se puede hacer La fama Posibilidad de sobrevivir a la muerte de los demás La sátira política y social Es un tema muy cultivado por los escritores en aquel momento de crisis La lírica tradicional Conjunto de composiciones transmitidas de modo oral Podemos clasificar esta poesía en varios grupos temáticos Tres Dos Canciones de amor Abundan las composiciones de estructura y tema idéntico a lo de las Jarchas Plantos o Vendechas Canciones clásicas Dedicadas a la muerte de alguna persona Mayas Cantos para celebrar el mes de mayo La primavera o el amor Albas Albas Al amanecer Se encuentran Y se despiden Los enamorados Canciones de trabajo Y de fiesta Abunda El tono burlesco La lírica culta o poesía cancioneril Los nobres del siglo XV Se van aficionando a la poesía Recogidos en los cancioneros El tema principal es el amor cortés El amor es entendido como una enfermedad La mujer es una bella dama sin piedad a la que el enamorado suplica inútilmente El poeta se declara su vasallo y le sirve El poeta también se identifica a veces con un caballero soldado que emprende una lucha de amor Es una poesía cargada de alusiones eróticas y de eufemismos Marqués de Santillana Posee una amplia producción poética También fue el primer autor que escribió sonetos en nuestro idioma Jorge Manrique Destacan su poesía amorosa y poesía moral En esta última línea nos centraremos en la obra que ha inmortalizado a Manrique Las coplas a la muerte de su padre Que se compone por 40 coplas que reflexionan sobre la vida y la muerte de su padre Este famosísimo planto trata temas como el de la fortuna o el poder igualatorio de la muerte Las coplas están escritas en dobles sextillas de pie quebrado Estrofa que se conoce como copla manriqueña Manrique expresa con acierto al sentir medieval acerca de la muerte y la fama El romancero Conjunto de composiciones anónimas, líricas o épicas Que presentan un número indeterminado de versos octosílabos con rima asonante en los pares La mayoría son de origen tradicional y fueron transmitidos oralmente Casi todos ellos muestran un estilo similar Casi todos ellos muestran un estilo similar Presencia de palabras arcaizantes Frecuente cambio de tiempos verbales Repetición, antítesis y enumeración como recursos más frecuentes El romancero según su autoría y época se divide en dos categorías Romancero viejo Desde el tiempo inmemorial hasta el siglo XVI Composiciones anónimas Romancero nuevo Desde el siglo XVI hasta nuestros días Obras escritas por autores cultos conocidos Según la temática del romance Encontramos distintos tipos Épicos Inspirados en poemas épicos como el poema de Miosit Fronterizos De temática morisca Novelescos De temática inventada Y líricos Predomina lo lírico sobre lo narrativo La Celestina En 1499 se ve a la luz una obra que se llama La Celestina Escrita por Fernando de Rojas Se considera una comedia humanística Se trata de una obra de carácter realista En la que se combinan los registros culto y popular La Celestina